Innovación e internacionalización son los pilares que sostienen el apoyo a la reindustrialización que promueve el gobierno valenciano. Se persigue un cambio del modelo económico fijado en el plan estratégico de la industria valenciana. El plan estratégico viene a incorporar las diferentes líneas estratégicas para el desarrollo de las políticas industriales de la Generalitat. Se ha elaborado con aportaciones de los diferentes sectores industriales, de los institutos tecnológicos y de las universidades. Un documento con 16 retos y ejes concretos que se ha presentado en el V Foro de Consejeros de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Tenemos una posición de privilegio para poder conocer las necesidades actuales y futuras de la industria. Es por eso que se nos dio participación como un agente para colaborar en la elaboración de este plan. Y estamos también ahora implicados en su implementación. Y las universidades tienen un papel destacado en este plan estratégico. Incrementar la colaboración industria, institutos tecnológicos, universidad, para que cada uno jugando en su rol y haciendo lo que su misión como institución le define pueda articularse bien. El V Foro de Consejeros de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana se ha celebrado en el Instituto de Biomecánica de Valencia. Un centro concertado entre el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y la Universitat Politècnica de València.